El primer procedimiento quirúrgico del que se tiene registro fue la amputación de un pie realizada a un niño de borneo hace unos 31 mil años. Afortunadamente el niño sobrevivió, pero ¿te imaginas el dolor? Gracias a la ciencia ahora tenemos anestesia hasta para que nos quiten una caries. Por eso hoy nos preguntamos ¿Cómo funciona la anestesia? Este video es traído a ti gracias a Edutin Academy, la plataforma gratuita para estudiar en internet con más de 6 mil cursos gratis sobre cualquier tema, perfecta para las mentes curiosas ávidas de conocimientos y habilidades. Cuando estás bajo anestesia general puedes llegar a soñar y escuchar sonidos y, aunque el estado es diferente a estar dormido, tampoco es como que tu cerebro esté completamente desconectado. Es más bien un estado de coma y, de hecho, muchos de los fármacos que se usan para inducir o mantener un estado de coma son los mismos que se usan para la anestesia. Pero para entenderla veamos cómo surgió. Después de los remedios herbales uno de los primeros intentos de sedación surgió en Mesopotamia a partir de bebidas alcohólicas, aunque no tardaron mucho en descubrir que el opio era mucho mejor. Pronto este también se empezó a utilizar en Egipto, donde antes se pellizcaban la carótida hasta que el paciente se desmayaba por la falta de sangre en el cerebro. ¡Ay, como lo que hacía el señor Spock en Star Trek! ¡Qué peligroso! Aunque ocasionalmente también usaban la mandrágora. Así, cada cultura fue encontrando la forma de anestesiar. Los incas usaban coca para las trepanaciones, los árabes la esponja soporífera que contenía opio, mandrágora y cicuta. Hasta 1772 Joseph Priestley descubrió el óxido nitroso o gas de la risa como se le conoce por sus efectos hilarantes. Aunque no se empezó a usar sino hasta mucho después. En 1804 el médico Hanaoka Seishu fue el primero en realizar una cirugía bajo anestesia general en la que el paciente quedaba completamente inconsciente. Seishu realizó unas 150 operaciones, aunque la noticia llegó 50 años después al occidente. Y aún hoy, su receta es todo un misterio. El cirujano y farmacéutico americano Crawford Long vio que bajo la influencia del éter sus amigos no sentían nada. Así que en 1842 lo empezó a usar como anestésico, aunque tardó en anunciarlo ya que el éter se consideraba una droga recreativa. Luego surgió el cloroformo, aunque era bastante común que se les pasara la dosis. El conocimiento fue construyéndose poco a poco hasta llegar a la anestesia que conocemos hoy en día. Podemos decir, a grandes rasgos, que hay tres tipos de anestesia que se aplican. La anestesia local bloquea la transmisión de impulsos de una parte del cuerpo para evitar que la señal de dolor llegue al cerebro. Se puede usar para anestesiar partes de la piel, como cuando se va a quitar un lunar. También es posible aplicarla acerca de los nervios periféricos para anestesiar una extremidad completa, como en las operaciones de rodilla. En este tipo de anestesia, dependiendo de la concentración, se puede, además de evitar el dolor, inhibir la respuesta motora. En el bloqueo neuroaxial se anestesia la espina dorsal, y es la que se pone comúnmente durante la labor de parto. Luego está la sedación, donde el objetivo no es sólo evitar el dolor, sino también reducir la ansiedad y favorecer la amnesia. O sea, evitar que se formen memorias sin llegar a la inconsciencia. La sedación es común en colonoscopías, por ejemplo. Y la más interesante y de la que estaremos hablando, la anestesia general. Esta busca cuatro efectos. La analgesia, para que no te duela. La amnesia, para que no te acuerdes. La parálisis, para relajar los músculos y que no te muevas. Y la inconsciencia. Para lograr cada uno de los objetivos de la analgesia, según el procedimiento que se vaya a realizar, se usan diferentes fármacos. Y para la anestesia general no se usa uno o dos, sino todo un cóctel. Por eso, antes de realizar cualquier procedimiento, se debe estimar el riesgo de cada paciente, conocer la historia clínica y realizar exámenes físicos y de laboratorio para saber qué fármacos te pueden aplicar. ¿Y por qué se debe dar todo un cóctel? Bueno, en los comienzos de la anestesia general los objetivos sólo eran lograr la parálisis y la inconsciencia, pero resulta que, aun cuando estás inconsciente, tu cuerpo responde involuntariamente al dolor. Así que antes, cuando se hacían las cirugías, la presión cardíaca y sanguínea se elevaban tanto por el dolor que los pacientes sufrían ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares y morían en la misma cirugía o unos días después. Gracias a Harvey Cushing se logró identificar el estrés quirúrgico y se empezaron a administrar analgésicos para evitar la respuesta al dolor, aunque esta medida no estuvo libre de complicaciones. Demasiados analgésicos hacen que sea más difícil despertar de la anestesia. Por eso, la anestesia es todo un arte. Es necesario combinar los fármacos de la mejor manera, tiempos y cantidades de acuerdo a cada paciente y cirugía y según cada etapa, para que el paciente no sienta la cirugía, pero para que también pueda despertar cuando termine. Para lograrlo, la anestesia general se divide en tres etapas. La inducción, el mantenimiento y la recuperación. Para la inducción se usa desde el lidocaína, para que no sientas el piquete, midazolam, que es una benzodiazepina que se usa como ansiolítico y evita la formación de memorias, y propofol, que es un vasodilatador que baja la presión, y fentanilo o remifentanilo. Sí, el fentanilo reduce la cantidad de anestesia necesaria y evita el dolor. Para la fase de mantenimiento se pueden repetir algunos como el propofol y el fentanilo, pero también está la succinilcolina, que paraliza los músculos, la dexametasona, que evita las náuseas después de la anestesia, y el ceboflurano, que anestesia y se puede usar también en la inducción. Finalmente, para la recuperación se puede usar sugamadex, para acelerar la recuperación de los músculos, y otros como el glicopirrolato y muchos más fármacos con nombres rimbombantes. Algo curioso es que recientemente se sabe que la recuperación no es sólo que se pierde el efecto de los fármacos, sino que el cerebro también empieza a buscar caminos de actividad como si recorriera un laberinto enmarañado. En fin, el proceso es complicadísimo, y esto aclarando que es una sobresimplificación. Por eso, para poder ser anestesiólogo es necesario ser médico y estudiar una especialidad. Drogas como la morfina, metadona, codeína, propofol, fentanilo e incluso el remifentanilo se usan constantemente bajo anestesia general, y de seguro te estás preguntando ¿me puedo volver adicto a estas sustancias si me las aplican durante la anestesia general? Y la respuesta es que no realmente. La razón principal es que estás inconsciente y tampoco formas memorias, así que ni te das cuenta ni te acuerdas del colocón que te dieron. El riesgo se corre cuando estas drogas se prescriben después de la cirugía para manejar el dolor y en personas con un historial personal o familiar de abuso de sustancias. Es cierto que no se sabe absolutamente todo acerca de cómo es que funciona la anestesia, pero querer encontrar un solo mecanismo para la cantidad de fármacos que se usan y sus interacciones resulta complejísimo. A grandes rasgos se sabe que la anestesia altera la forma en la que se liberan los neurotransmisores en las neuronas excitatorias, evitando que se comuniquen entre ellas. Y bueno, si todo es tan complejo, sin duda te puede preocupar si algo puede salir mal con la anestesia. Bueno, la verdad es que sí hay un par de cosas, pero no es muy común. Un 22% de las personas pueden llegar a soñar o escuchar cosas. Un estudio encontró que uno de cada diez pacientes era capaz de responder a instrucciones cuando no se les ponían paralizantes, y la mitad afirmaba sentir dolor, aunque no lo recordaron después de la cirugía. Algo curioso que se encontró es que las mujeres son tres veces más propensas a ser responsivas y tener esta conciencia conectada. Aún más raros han sido los casos de percepción intraoperatoria, en los que las personas están completamente conscientes y en algunos casos con mucho dolor, pero incapaces de moverse por los paralizantes. Desde el 2007 ha habido 340 casos, la mayoría de Estados Unidos, y de estos, 70% reportaron dolor. Se han identificado algunos factores que lo ocasionan, como el abuso de sustancias, problemas con otras anestesias, algunas condiciones médicas, el consumo de ciertos medicamentos y suplementos, cirugías de emergencia, problemas para respirar y variaciones genéticas. De igual forma, para evitar esta situación es lo más posible, hay un listado de todos los signos a los cuales el anestesiólogo, médico y enfermería, enfermeras, deben estar atentos. Y en caso de que te pase, ojalá que no, puedes ayudar a la comunidad médica a atender mejor tu caso subiendo tu reporte. Otros efectos de la anestesia pueden ser el delirio postoperatorio. Durante la recuperación, el cerebro va despertando a diferentes ritmos y los pacientes pueden volverse violentos o intentar quitarse los aparatos que los conectan. Es más común en niños de entre 2 y 10 años, pacientes mayores, cuando hay un estado de ansiedad o confusión antes de la anestesia y en algunos tipos de cirugía y anestesias. Por lo general dura poco y no tiene consecuencias. Los adultos mayores también pueden presentar un estado de confusión postoperatorio por unos días o incluso meses, conocido como deterioro cognitivo postoperatorio. Y también está el miedo de decir algo que no te gustaría revelar. El tiopentato de sodio fue conocido como el suero de la verdad y se sabe que el efecto de este y algunos anestésicos es la desinhibición. Pero la desinhibición no es lo mismo que la honestidad. Podrías decir cosas que normalmente sólo pensarías, pero también mentiras titánicas. Lo más probable es que sólo balbucees tonterías, te rías y digas que tienes sed unas 200 veces, pero es poco probable que vayas a revelar la contraseña de tu cuenta bancaria. Y es más probable que hables de algo que te molesta o de experiencias pasadas si aún no las has superado. La ketamina es un anestésico que se ha explorado con fines terapéuticos controlados para tratar la depresión como una forma de reprocesar experiencias pasadas. Pero si no quieres revelar nada, lo mejor antes de una cirugía es ir tranquilo y, sobre todo, haber sido honesto con los profesionales de la salud que te van a atender desde el momento de tu historial clínico y análisis y seguir todas sus indicaciones al pie de la letra. Actualmente, las muertes exclusivamente por efectos de la anestesia son bastante raras. Una de cada 185 mil. Y el riesgo incrementa con la edad o si el procedimiento se está haciendo de emergencia. Así que, no vale la pena aplazar un procedimiento necesario sólo por miedo. La anestesia ha sido uno de los grandes avances de la medicina que ha salvado millones de vidas. ¡Curiosamente! Este episodio fue posible gracias a Edutin Academy. En Edutin Academy puedes estudiar gratis desde cualquier lugar del mundo. Aprende temas como medicina, fisioterapia, marketing, programación, idiomas y más sin pagar nada. Si deseas respaldar lo aprendido, puedes obtener un certificado con validez laboral y académica. Aprende lo que quieras a tu ritmo y transforma tu vida. Ingresa hoy a edutin.com. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta y suscríbete para ver más.